Hola, me llamo Juliana Bruno, tengo 24 años y soy profesora de educación primaria en España. Hablando con Dingos, mi agencia, me recomendaron estudiar un certificado de Chiker en la escuela Imagine Education en Golcos. Hoy es mi primer día y me encantaría que me acompañarais, así que vámonos que no quiero perder el autobús. Imagine cuenta con este autobús gratuito para todos sus estudiantes y la verdad es que está genial. Recorre toda la ciudad de Golcos pasando por los diferentes campuses de Imagine Education. Creo que es un gran servicio respecto a otras escuelas, ya que el transporte público en Australia es un poco caro y gracias al autobús de Imagine me puedo ahorrar ese dinerito todas las semanas. Imagine cuenta con tres campus en Golcos. En el campus de Benowa es donde voy a realizar mi curso de 7 meses. Estoy muy nerviosa pero al mismo tiempo muy emocionada, ya que es un curso muy importante tanto para mí como para mi futuro. Tras conocer al personal de recepción, me han explicado en qué consiste la orientación de mi primer día. Tiene tres sencillos pasos. El primero es rellenar mis datos personales en una de las salas de Imagine. El segundo, hacer mi carnet de estudiante. Ya sé que puede parecer una tontería, pero no os podéis imaginar las ganas que tengo de empezar mi curso de Chiker. Y nada chicos, ahora el último paso es ver un pequeño vídeo acerca de las normas y orientación de Australia. ¡Vamos a ello! Con los materiales y mi carnet de estudiante en vano, ya sólo queda conocer las instalaciones de la escuela. Bien chicos, como veis, esta va a ser mi próxima clase. Empiezo mañana y nada, me han hecho un poco de orientación. Me han explicado que es muy importante estar puntuales a las 9, ronda entre 3 y 4 horas y nada, me han dado los detalles de mi profesora, mi horario y todo. Voy a hacer un día de teoría y otro día de práctica, así que quiero que me acompañéis. Bueno, vamos a recorrer un poco la escuela. Y bueno chicos, como veis, así ha sido mi primer viaje. Me ha encantado, porque en tan solo dos horitas me han explicado absolutamente todo, ya tengo mi carnet de estudiante, ya tengo mis libros y ya lo tengo todo. Sólo me falta empezar. No quiero que os perdáis los siguientes vídeos, porque van a ser todos los procesos en esta escuela. Y estoy encantada de que me acompañéis. Así que muchas gracias, suscribiros a Dingos TV y nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias.